El lance con Tánger cancelado y flota pesquera amarrada a puerto. Son parte de las imágenes que hoy ha dejado el temporal de viento que azota la zona del estrecho. Con rachas de hasta 90 km por hora, el viento ha impedido las salidas del ferry Tarifa Tánger. Los pasajeros afectados esperaban pacientes a que mejore la situación. Ante las expectativas que no indicaban mejorías en el tiempo, este mediodía, buena parte de los pasajeros de la línea Tarifa Tánger se decidían por probar suerte en Algeciras, donde los buques de mayor calado sí han cruzado el estrecho. Otros, previendo las posibles colas que finalmente se han producido en la ciudad vecina, han decidido esperar en el puerto tarifeño. Los hay con reservas realizadas desde hace días, pero tocaba paciencia para afrontar las cancelaciones por el temporal. Pues ya ves que no se puede salir. No se puede salir. Nada. ¿Tenían billete para cuándo? Para las 9 de la mañana. ¿Y qué le han emplazado? ¿A que esperen o qué es lo que le han dicho? Esperar. Aquí quietos. ¿Se han encontrado con pleno temporal en la zona? Pues demasiado, sí, pero ayer no y hoy sí. O sea, nos han jibado, ¿verdad? ¿Estas son sus vacaciones de la vida quizás? Pues sí, a ver a la abuela, ¿verdad? Yo a este. Van a perder casi un día, ¿no? Uno, igual más. No sé, chica, bastante. Sí, para hoy. ¿Para hoy? Sí. ¿A qué hora tenía previsto? Bueno, a las 9 de la mañana, sí. ¿Y qué le han dicho un poco? Bueno, dicen que no hay barco hoy, como es mal tiempo y viento, no hay. Hasta las 8 de la mañana no sabemos qué vamos a hacer. ¿Hasta las 8 de la mañana del día siguiente? Sí, del día siguiente, sí. Ajá, ¿y ustedes van a esperar aquí o no saben? Bueno, vamos a esperar, vamos a acoger a un hotel o algo así. Como dormimos aquí ayer también, aquí en ese hotel, hoy también. Claro, no vamos a pasar toda la noche en el coche así como... Claro, claro. Claro, sí. ¿Vienen ustedes de muy lejos? Bueno, soy de Marrakech. Ajá. Sí. ¿Y vienen de Francia o de España? No, no, vinimos de España, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, de Navarra. Una lástima que... De España, sí. ¿Pierden un día de las vacaciones casi? Bueno, casi, casi dos días. Y como ahora la fecha del cordero del día, el viernes, bueno, ¿qué vamos a hacer? Paciencia. Es mejor que marearse del barrio. De marear, claro, sí, sí. Primera hora a las 9 de la mañana, ya la reserva ya desde hace unos días, además, desde Pamplona, que venimos desde Pamplona, en el norte de la península. ¿Y habéis llegado aquí expresamente para tomar el barco a primera hora? Exactamente. Llegamos a ir a las 2 de la mañana y fuimos al hotel y hoy hemos madrugado para coger el barco. ¿Y qué es lo que le han dicho? Pues que por el mal tiempo es este tipo de barcos que son rápidos y no pueden salir, porque no tienen el mismo calor que los barcos, que los barris normales, lentos, y entonces pues que nos tenemos que aguantar y esperar. ¿Y se desvían a Algeciras, esperan aquí? Podemos esperar porque nos han dicho que en Algeciras la costa tampoco les está muy bien porque hay pocos barcos y están prácticamente llenos. Entonces vamos a ver si mañana tenemos buen tiempo y podemos salir mañana. Si no, mañana nos iré a Algeciras y nos iremos a tener una balsa de remo, si ha de faltar. A lo pronto ya casi que perden un día de las barcos. Ya la hemos perdido, sí, ya está perdido, sí, exactamente. Así que aguantar. Pero la cancelación del enlace marítimo tarifatánger no es la única consecuencia inmediata del temporal que azota hoy el estrecho. También la flota pesquera del Voraz en plena campaña de Navidad y con el Vesugo subiendo en los mercados se ha visto obligada a permanecer amarrada a puerto. La alerta naranja por fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora podría remitir a partir del mediodía de mañana jueves. Así lo indica el Instituto Nacional de Meteorología.